Bueno, continuando con las variables de consumo promedio, se tiene que para nuestro jardín infantil, unos datos tomados de registro de la empresa Codensa, se tienen que los kilovatios hora a mes para este jardín infantil son de 170.79. Los kilovatios hora por día utilizados es de 5.6 y los kilovatios hora promedios se tienen en 180.15. Así las cosas y después del uso de nuestro calculador ENAIR, se logró concluir gracias a las coordenadas geográficas del punto del jardín, como se ve en la imagen, que el potencial solar en ese punto es de 4.91 kilovatios hora por día. Si se tiene que el jardín infantil o la empresa Codensa reporta para el jardín infantil 5.6 kilovatios día, vemos el potencial de este proyecto de encubrir casi un 87% del consumo total utilizado por el jardín. Continuando, se tienen las variables azimut. Las variables azimut, según consultas efectuadas, las variables de la azimut radican en el ángulo de incidencia que tiene el sol sobre un punto determinado. Así las cosas, logramos ubicar la azimut dependiendo del punto o la ubicación geográfica del jardín y tomamos tres horas de referencia. Tomamos el azimut a las 6 de la mañana, el azimut a las 12 del mediodía y el azimut a las 18 horas. Como podemos observar en esta gráfica, el ángulo de incidencia, lógicamente, viene desde el oriente, pero quiero que observen en la gráfica el comportamiento que toma el sol. La línea que se refleja en las fotografías viene siendo el azimut y la ubicación del extremo de la línea sería la ubicación en la cual se encuentra el sol. Teniendo que a las 6 de la mañana tendremos el sol golpeando desde el oriente a mediodía ligeramente, se nota una inclinación muy leve, y en las horas de la tarde ya se ve como el ángulo de incidencia proviene desde el occidente. Asimismo, encontramos la intensidad del sol a determinadas horas presenta unos picos que forman una onda, como se evidencia acá. Encontrando que la mayor radiación o la mayor incidencia del sol se encuentra, como observamos en este punto, desde las horas 6 hasta las 9 de la mañana. Como tomamos de punto referencia 6, encontramos el punto de ubicación es la hora 6 exacta, pero el tramo de la cresta de la onda nos informa que la prolongación del máxima del sol en este punto es hasta las 9 de la mañana. Siguiendo con esta gráfica, se tiene que a las 12 del mediodía ya inicia un descenso. Del azimut del sol sobre nuestro punto estudio, jardín infantil, el punto de nuestro proyecto. Para las 6 de la tarde, encontrarnos con el punto más bajo de la cresta de la onda. Obviamente, este lapso es denominado el atardecer, por razón por la cual no se tiene un ángulo de incidencia eficiente del sol. Vemos que el aprovechamiento, según la frecuencia de la onda, radica más que todo en los periodos de la mañana y se ve un cambio relativamente fuerte hacia las 3, 4 de la tarde. Tomado nuestra fuente del IDEAM, tenemos las variables de brillo solar para la ciudad de Bogotá. Un promedio mensual de brillo solar en Bogotá se tiene estimado que las horas de brillo solar al mes para enero estuvieron superiores al 175%. Esto nos demuestra Las horas aprovechables de sol se evidencian en los meses de enero, diciembre, siendo más predominantes, julio y agosto con leves repuntes y febrero y marzo. Sin embargo, el resto de meses como abril, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre, con respecto a los otros meses, muestran un brillo solar para la ciudad más reducido. Sin embargo, se sigue manteniendo sobre las 100 horas al mes. ¿Con esto qué concluimos? Que tenemos unos meses de una intensidad de brillo solar muy buenas, donde las horas al mes son bastante intensas. Sin embargo, los meses, llamémoslo que están por debajo de un rango no tan óptimo en el brillo solar, sin embargo, siguen predominando sobre las 100 horas de brillo solar al mes. Conclusión Para el presente estudio, se tomó que sin importar el mes, el mes más reducido que se vaya a tener en variables de brillo solar no va a ser inferior a las 100 horas de sol al mes. Gracias. Gracias.